Y entre tanto, doctor Fernando, los del Pacto Histórico, ayer hubo jornada importante en el país alrededor de lo que pasa en Venezuela, porque se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar lo que está pasando con el país vecino y también de esa reunión hay dos posturas que quiero que las podamos ver. La primera, la de la senadora Paola Holguín, que hace parte de la Comisión Segunda del Senado de la República, que estuvo presente en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y dio unas conclusiones de lo que está ocurriendo allí, indicando que su partido de Centro Democrático ha dicho que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Y quiero que después veamos a una de las integrantes del Pacto Histórico, que también estuvo en esa reunión, dando su propia visión de lo que pasó en Venezuela. Vamos primero con la senadora Paola Holguín. Nosotros como partido hemos sido claros reconociendo el triunfo de Edmundo González, también hemos sido claros sobre el inconveniente de plantear nuevas elecciones o una salida distinta a la transición pacífica que se debe dar y al reconocimiento del indiscutible ganador. Además, siempre hemos denunciado los atropellos del régimen de Venezuela contra sus ciudadanos. Hoy son más de mil personas privadas de la libertad, más de 20 muertos, desaparecidos. Y frente a esto, como demócratas, la postura siempre ha sido muy clara. Ahora escuche usted lo que dice Gloria Flores, que es hoy la presidenta del Pacto Histórico y, por supuesto, senadora de Gustavo Petro en el Congreso. Escuche usted lo que dice esta señora. La diferencia es que hay entre oposición y oficialismo. Hicimos también un reconocimiento junto con el presidente Samper al sistema electoral venezolano, que es un sistema bastante robusto y garantista. Y yo creo que hay que esperar que se resuelvan también. Se dé hasta el 28, que es el plazo que tiene la ley electoral venezolana y el Consejo Nacional Electoral para que se entreguen todos los resultados. Siempre la conversación y el diálogo es el camino y como congresistas también. Dice la señora Gloria Flores que el sistema venezolano es un sistema robusto y garantista. Y va más de un mes y no han entregado las planillas para saber quién ganó las elecciones. Se nota, se nota. Lo que dice esta señora tiene toda la razón. Es increíble. Increíble, pero bueno. Petro está apoyando a su amigo Maduro. Entonces los de Petro, como esta señora, apoyan a Maduro. Y eso es lo que tenemos. Lo que está pasando. La tragedia de Venezuela. El dolor de los venezolanos. Nuestros hermanos venezolanos se quedaron sin país. Se les robaron con las elecciones. Se les robaron el país. Y nadie interviene. Y a nadie le importa. Los Estados Unidos dan declaraciones. Y la Unión Europea da declaraciones. Y de declaraciones no pasan. Maduro sigue haciendo lo que le da la gana en Venezuela. Qué horror.